En el pozo vacío del templo fui llevada al interior por un monstruo en forma de cien pies Durante toda mi vida, hasta ahora que voy en tercer año de secundaria, no me había ocurrido algo parecido También encontré a un joven atado en el árbol sagrado Todo indica que se llama Inuyasha Aquel conjuro que se creía que jamás sería desvanecido, finalmente se rompió Los espíritus andan en busca de la perla de Shikon